Que bonita huarachita que nos dice que se llama, se titula La cosa está seria, la cosa se goza bonito en el aniversario 30 Súbele La cosa está seria, mira Esta noche para viajar a Zoe, fanáticos de la rumba La chaparrita y el cibo, el pato, Ceci Ceci, Ceci, Camaleón, Siete Potencias Dedícales, Ceci, Panamejalo, Diego, MB Acá estaremos con él de regreso Baila una huarachita bonita que dice La cosa está seria A ver si pueden mover un centragris Súmbale a la huaracha Apartate, mosco, que la cosa es seria ¿Cómo dice? Te ha dado una picada Oscar de Tacubaya Esa noche nos acompaña, Katy La más hermosa de San Juan Échale baby Baby de la impulsora Ya llegó mi chamaco, el tío de Coagisalcha Échale tío La cosa está seria, mira Yo le quitaré la espada Tiene el sabor Tiene el sabor Esta noche estoy trabajando Y muy contento Con los sonidos que vienen desde abajo Más no Con los sonidos que empezaron desde arriba Huaracha Sí, señor Huaracha ¿Cómo dice? Échale sabroso Esta noche está presente Habla mucho Luisito Y su esposa Échale sabroso Vete el piano, vete el piano Apárquete aquí Atra el Luisito Y su princesita Lea Adiós Adiós Vámonos Que sabor Epopeye Jefe Para el pez Para el llango Su esposa Esta noche con los de Radísima Rumba caliente Venga, se abraza Esa con la cha Te dedicas a la especial Para mi Y sin mouse Te gusta la música Rumbera Y así Carina Te delba Y la gente Río Guadalupe Ándale Está presente Chivoñango Ñango Su baby De la impulsora Échale piano Maestro Échale piano Apárquete aquí Bueno La Y su chica La Vámonos Que sabroso Para el alejado Ibrahim Vickys Irmãos Toda la banda rumbera Quieren el tema De llegar a los cumbiamberos Para recordar a la rumba De hace como 10 años Rumba caliente Ahora El tipo habla mucho Habla mucho Vámonos Osos Iris Ándale azul y rosa Víjame En las noches Bienvenidos Juanucho Carluc Y su chinita Échale Mira que sabor Hoy nos acompaña ya La misma gente Échale Original fuerza rumbeta Esta noche Marquitos El yuca Linda Ritmo y bembe El famoso Sonido el auténtico La bodeguita del sabor Se va Yo le quitaré De su pava El socaleño siempre crudo Se pepan Juro sechizanza ¿Cómo dice? Déjate de vacilo ¡Adiós! Se va Bonita Guaracha Costeña Por supuesto La música grande de Colombia En este programa Sensacional